¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué es lo que se ha visto? ¡Que eres un viejo verde! ¡Dime, no te da de vergüenza de dónde vienes! ¡Dónde te revolcaste todo el santo día tirado en la calle! ¡Y encima, borracho! ¡Y con la capa rojada! ¡Mal rayo me falta si es que he bebido hoy! ¡No, haz lo que quieras! ¡Cómo me ves! ¡Anda, cántate un ratito! ¡Deja algo para seguir chillando mañana! ¡No vaya a ser que te gastes! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Cariño! ¡Qué esfuerzo! ¡Dime, vas a entrar en ratito con otra, Damián! ¿Sobre qué? ¡Ay, tonta! ¡Sobre nuestra esclava Kassina! ¡Quiero que se la demos a nuestro capataz! ¡Con el que podrá tener todo lo que quiera! ¡Y con el que podrá criar todos los hijos que se le antoje a la mujer! ¡En vez de dársela a ese escudero muerto de hambre! ¡Al ruido de barrio también lo que nos da! ¡Y eso! ¡No! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y salva a su... ¿A dónde va? ¡Con que la carra y... ¡Para y se la voy a acabar con! ¡Imbécil! ¡Que lo vas a matar! ¡Ay, tú sabes lo que me ha costado ponerlo así! ¡Para y ¿dónde lo vas a matar con una carra? ¡Anda ya! ¡Con eso la sacofilla se la come! ¡Anda la mujer ya se sorteó ya de una vez! ¡Qué interesa! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no!